La finca de la finca 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 12 hombres, 4 mujeres y 4 niños 20 personas acribilladas a balazos mientras dormían en la finca en Lilo en el valle del Cauca colombiano Formaban parte de una comunidad de indígenas paeses que desde hace dos años ocupaban este terreno Negociaban con el Instituto de Reforma Agraria la entrega de la finca porque como todos los indígenas colombianos los resguardos en los que fueron recluidos por los sucesivos gobiernos blancos ya no les dan para comer Hace una semana unos hombres armados les amenazaron de muerte si no se iban de la finca Fueron identificados como paramilitares Durante 10 años la guerrilla indígena Quintín Lame ha defendido a los paeses frente a los grupos paramilitares al servicio de los terratenientes El Quintín Lame entregó las armas en mayo y ahora los paeses se sienten desprotegidos En los últimos meses se repiten en la región los operativos del ejército que ocupa decenas de hectáreas sembradas de amapola La heroína comienza a sustituir en Colombia a la coca y con los nuevos carteles vuelve a recrudecerse la violencia Algunos indígenas comienzan a pensar en la necesidad de rearmarse La heroína comienza a sustituir en Colombia a la fila de amapola